Permiso de la mesa directiva. Creo que es una iniciativa que realmente hay que aplaudir. Al final del día es la primera vez que desde el Ejecutivo voltean a ver al policía, al que da la cara por cada uno de los ciudadanos que estamos en este estado. Si bien yo lo decía y lo comenté en la reunión todavía en el C5, es la primera vez que vemos que los derechos están garantizados. Y hablando como Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el hecho de que hoy se contemplen los derechos, que ellos van a tener acceso, que aunque estaban mencionados realmente estaban muy rezagados. Hoy tenemos una iniciativa que realmente va a proteger la integridad y que cada uno de los policías va a tener beneficio. Y hoy ya no va a ser tan fácil poder decir que el policía es corrupto, porque hoy se va a mejorar la calidad y se va a dignificar la vida de cada uno de esos elementos que hoy están exponiendo sus propias vidas y las de sus familias por las de nosotros. Es cuanto, señor Presidenta.